Según el último boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta el pasado 17 de febrero se han confirmado 45.210 infecciones respiratorias agudas atendidas en Quintana Roo. Estas consisten en malestares de la nariz, garganta y amígdalas. Se espera que estas enfermedades disminuyan con el fin de la temporada de invierno. Cabe destacar que las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de consulta en todos los centros de salud de atención primaria, por lo que se debe evitar aglomeraciones para evitar contagios de gente con infecciones. Es importante hacer énfasis en que la temporada alta de estas infecciones está por terminar. En los próximos meses comenzarán los golpes de calor, pues se espera un aumento en mayo y ante ello se exhorta a toda la ciudadanía a usar protector solar y evitar la exposición directa y prolongada de sol desde las 9 a las 17 horas. Además, se recomienda alimentarse correctamente con frutas y vitaminas como la vitamina C y tomar muchos líquidos para mantener hidratado el organismo. También se recomienda que para reforzar el sistema deben acudir a vacunarse contra la influenza y contra el COVID-19 para prevenir infecciones. De no seguir las indicaciones anteriores, se pueden presentar más malestares respiratorios y en temporada de calor puede provocar desde cansancio hasta un desvanecimiento. Para Notivision, Saúl No.